Roberto Benítez.info Las semillas no crecen cerca de 5 mujeres jóvenes de noveno grado de Dinamarca han desarrollado recientemente un experimento científico que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Encontraron que cuando las semillas de hierro de jardín se colocan cerca de Bifi, simplemente no crecerán. Proyecto de ciencias muestra que las plantas no crecen cerca de los routers Wifi. Proyecto de ciencias muestra que las plantas no crecen cerca de los routers Wifi. Proyecto de ciencias muestra que las plantas no crecen cerca de Wifi. Las semillas no crecen cerca de Wifi. Cinco mujeres jóvenes de noveno grado de Dinamarca han desarrollado recientemente un experimento científico que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Encontraron que cuando las semillas de berro de jardín se colocan cerca de Wifi, simplemente no crecerán. Wifi conecta los dispositivos electrónicos a las redes informáticas inalámbricas GLAN, usando radiación electromagnética. Están instalados en los hogares, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías, aeropuertos, bibliotecas, hospitales, edificios públicos e incluso secciones enteras de ciudades. Señales de Wifi son, a diferencia de las señales de televisión y radio, lo suficientemente fuertes como para penetrar paredes de hormigón. Muchos expertos en salud consideran que la radiación Wifi es extremadamente peligrosa para la salud a largo plazo. Con base en la ciencia actual, muchos expertos en salud pública creen que es posible que nos enfrentaremos a una epidemia de cánceres en el futuro como resultado del uso incontrolado de los teléfonos móviles y el aumento de exposición de la población a los dispositivos inalámbricos Wifi y otros. Por lo tanto, es importante para todos nosotros, y especialmente para los niños, restringir el uso de teléfonos celulares, limitar la exposición a los niveles de fondo de Wifi, y que el gobierno y la industria descubran formas para permitir el uso de dispositivos inalámbricos y sin el tan elevado riesgo de enfermedad grave. Tenemos que educar a los tomadores de decisiones que, lo de siempre, es inaceptable. No se puede subestimar la importancia de este problema de salud pública, dijo el doctor David Carpenter, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York. El uso de Wifi es tan reciente, que hay pocos estudios realizados sobre los efectos de salud a largo plazo de Wifi. Sin embargo, miles de estudios se han realizado sobre los efectos en la salud de los teléfonos móviles y las antenas de telefonía móvil. Estos estudios han encontrado que la radiación del teléfono móvil puede causar cáncer. El experimento. Todo comenzó con una observación y una pregunta. Las chicas habían notado que si dormían con sus teléfonos móviles cerca de la cabeza en la noche, a menudo tenían dificultad para concentrarse en la escuela al día siguiente. Querían poner a prueba el efecto de una radiación del teléfono celular en los seres humanos, pero su escuela, Hayer Upschol en Dinamarca, no tienen el equipo para manejar este tipo de experimento. Así que las niñas diseñaron un experimento que pondría a prueba el efecto de la radiación de los móviles en una planta en su lugar. Las estudiantes colocan seis bandejas llenas del Epidium Satibum, un tipo de berro de jardín, en una habitación sin radiación, y seis bandejas de las semillas, en otra habitación al lado de dos enrutadores de wifi, que de acuerdo con los cálculos de las niñas, emiten el mismo tipo de radiación que un teléfono móvil normal. Durante los próximos 12 días, las niñas observaron, midieron, pesaron y fotografiaron los resultados. Aunque al final del experimento, los resultados fueron claramente evidentes, las semillas de berro colocados cerca del router wifi no habían crecido. Muchas de ellas estaban completamente muertas. Mientras que las semillas de berro que plantaron en la otra habitación, lejos de los routers, prosperó. El experimento permitió a las chicas ganar los máximos honores en una competición regional de ciencia y despertar el interés de los científicos de todo el mundo. Según Kim Orsebad, profesor en Hyderum School en Dinamarca, donde el experimento con berros y wifi se llevó a cabo, un profesor de neurociencia en el Instituto Karolinska en Suecia, está interesado en repetir el experimento en entornos científicos profesionales controlados. La radiación wifi penetra en el cuerpo, afecta a las membranas celulares y las células pierden su capacidad de funcionar adecuadamente. Perturba el campo de energía natural del cuerpo y causa estrés, fatiga y un sistema inmune debilitado. También puede causar dolores de cabeza, problemas de concentración, mareos, ansiedad, pérdida de memoria, depresión, hiperactividad, ritmo cardíaco anormal, convulsiones, epilepsia, náuseas, erupciones en la piel, insomnio, zumbido en los oídos, presión arterial alta, daño cerebral, autismo, diabetes, fibromialgia, infertilidad, defectos de nacimiento, daños en el ADN, leucemia, cáncer, etc. Los niños son especialmente vulnerables a las señales de radiación wifi debido a que sus sistemas nerviosos y cerebros aún están en desarrollo. Sus cráneos son más delgados y más pequeños, por lo que la radiación penetra en el cerebro más profundamente. Muchas escuelas están utilizando wifi, pero esto está afectando negativamente a la capacidad de aprendizaje de los niños. En el mundo real, la verdadera prueba de la seguridad es el funcionamiento saludable de los más vulnerables, mujeres embarazadas y niños, cuando son intencionadamente, inevitablemente, o accidentalmente expuestos a radiación de microondas en los niveles aprobados. Sin embargo, un número creciente de personas, alrededor del 15% de acuerdo con el Dr. Magda Abbas, incluidos los niños de todo el mundo, están mostrando síntomas de la enfermedad después de la exposición a los niveles aprobados por la OMS de las microondas, torres de transmisión, internet inalámbrico y teléfono. La investigación científica está allí todo el tiempo para demostrar que esto iba a pasar, sobre todo a los niños, pero la ciencia simplemente no fue utilizada, por el comité que establece las normas. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!